Te quiero mucho, abrázame. Te quiero mucho, abrázame. Te quiero mucho, abrázame. Aquella confianza de repente se marchó. Y ahora abrázame, que nos merecemos una nueva oportunidad. Y lo que nos ahorra es amor. No ha sido fácil conquistarte, no ha sido fácil decidirte. Tus previas experiencias nos dejaron mal sabor. No ha sido fácil olvidarte, no ha sido fácil redimirse. Aquella confianza de repente se marchó. Y ahora abrázame, que nos merecemos una nueva oportunidad. Porque lo que nos sobra es amor. Caminemos de la mano, amémonos sin reserva. Vamos a darnos una nueva oportunidad. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Es el momento que tú y yo vivamos, dándole cara al amor. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. No ha sido fácil conquistarte, no ha sido fácil decidirte. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Un disencillo, pero con todo el corazón me has gritado. Yo también estoy temblando de emoción. Abrázame. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Sé que las previas experiencias nos dejaron mal sabor. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Ahora abrázame, chica, este es nuestro momento. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad. Pero lo que nos sobra es amor. Debemos confiar en el amor, darle rienda suelta a nuestros sentimientos. Y siempre tendremos una nueva oportunidad.